Otra más capitán, oh no, es demasiado tarde, dígalo a pesar de todo, estoy demasiado cansado, háganos ese favor, se lo ruego, no, tiene usted un corazón de hielo, nosotros estamos en ascuas, se lo suplico, sea, acepta, va a seguir fastidiándonos, caramba, mala suerte, he sido demasiado cortés. El resfriado, mi cuñado tenía por el lado paterno un primo carnal, uno de cuyos tíos maternos tenía un suegro cuyo abuelo paterno se había casado en segundas nupcias con una joven indígena cuyo hermano había conocido en uno de sus viajes a una muchacha de la que se enamoró y con la cual tuvo un hijo que se casó con una farmacéutica intrépida que no era otra que la sobrina de un contramaestre desconocido de la marina británica y cuyo padre adoptivo tenía una tía que hablaba corrientemente el español, que era quizá una de las nietas de un ingeniero muerto joven, nieto a su vez de un propietario de viñedos de los que obtenía un vino mediocre, pero que tenía un sobrino segundo casero y ayudante cuyo hijo se había casado con una joven muy linda, divorciada cuyo primer marido era hijo de un patriota sincero que había sabido educar en el deseo de hacer fortuna a una de sus hijas, la que pudo casarse con un cazador que había conocido en Rothschild y cuyo hermano después de haber cambiado muchas veces de oficio se casó y tuvo una hija cuyo bisabuelo, debilucho él, llevaba gafas que le había regalado a un primo suyo, cuñado de un portugués, hijo natural de un molinero no demasiado pobre, cuyo hermano de leche tomó por esposa a la hija de un ex médico rural, hermano de leche del hijo de un lechero, hijo natural de otro médico rural, casado tres veces seguidas, cuya tercera mujer, conocí a esa tercera mujer, si no me engaño, comía pollo en un avispero, no era la misma, Chitón, continúo, cuya tercera mujer era hija de la mejor comadrona de la región y que habiendo enviudado temprano, como mi esposa, se volvió a casar con un vidriero lleno de vitalidad que había hecho a la hija de un jefe de estación, un hijo que supo hacerse un carril en la vida, su ferrocarril, como en los mapas, y se casó con una verdulera cuyo padre tenía un hermano que se había casado con una institutriz rubia, cuyo primo pescador de caña, de caña rota, se había casado con una institutriz rubia, llamada también María, cuyo padre estaba casado con otra María, asimismo institutriz rubia, siendo rubia no puede ser sino María, y cuyo padre fue criado en el Canadá con una anciana que era sobrina de un cura, cuya abuela atrapada a veces en invierno como todo el mundo, atrapaba a veces en invierno como todo el mundo, un resfriado. La anécdota es curiosa, casi increíble. Cuando uno se resfría hay que ponerse con decoraciones, es una precaución inútil pero absolutamente necesaria. Discúlpeme señor capitán, pero no he comprendido bien su relato. Al final cuando se llega a la abuela del religioso, uno se lía, siempre se pone todo lioso entre las patas del religioso. Oh sí, capitán, vuelva a empezar. Todos se lo piden. Ah, no sé si voy a poder. Estoy en misión de servicio. Depende de la hora que sea. En nuestra casa no tenemos hora. ¿Y el reloj? Anda mal. Tiene el espíritu de contradicción. Indica siempre la contraria de la hora que es. Señora, señor, ¿qué desea? ¿Qué viene a hacer aquí? Que la señora y el señor me disculpen. Y también esta señora y señores. Yo desearía, yo desearía... Contarles también una anécdota. ¿Qué dice? Creo que la criada de nuestros amigos se ha vuelto loca. Quiere relatar también una anécdota. ¿Quién se cree que es? Oh... ¿Quién la mete en lo que le importa? Este no es verdaderamente su lugar, Mary. Oh... ¡Es ella! ¡No es posible! ¿Qué? ¿No es posible aquí? ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Son ustedes amigos? Vaya si lo somos. Me alegro de volverle a ver... ¡Por fin! ¡Oh! Esto es demasiado fuerte aquí, en nuestra casa, en los suburbios de Londres. No es decoroso. Es ella quien me extinguió mis primeros fuegos. Yo soy tu chorrillo de agua. Si es así, queridos amigos, esos sentimientos son explicables, humanos, respetables. Todo lo humano es respetable. De todos modos, no me gusta verla aquí entre nosotros. No tiene la educación necesaria. Tienen ustedes demasiados prejuicios. Yo creo que es una criada, en resumidas cuentas, y aunque ello no me incumbe, es siempre una criada. Aunque a veces pueda actuar como un detective bastante bueno. Suéltame. No te preocupes. No son tan malos como parecen. Son conmovedores ustedes dos, pero también un poco. Un poco. Sí, esa es la palabra. Un poco excesivamente llamativos. Hay un pudor británico y discúlpenme que una vez más precise mi pensamiento, que no comprenden los extranjeros, ni siquiera los especialistas, y gracias al cual, por expresarme de alguna manera, en fin, no lo digo por ustedes. Yo desearía referirles, no refiera nada. Oh, sí, vaya, mi pequeña Mary, sea buenecita y vaya a la cocina a leer sus poemas ante el espejo. Toma, sin ser criada, yo también leo poemas ante el espejo. Esta mañana, cuando te miraste en el espejo, no te viste. Es porque todavía no estaba allí. De todos modos, quizá podría recitarles un poemita. Mi pequeña Mary, es usted espantosamente obstinada. Convenimos entonces en que les voy a recitar un poema. Es un poema que se titula El fuego en honor del capitán. El fuego Los policandros brillaban en el bosque. Una piedra se encendió. El castillo se encendió. El bosque se encendió. Los pájaros se incendiaron. Las mujeres se incendiaron. Los pájaros se incendiaron. Los peces se incendiaron. El agua se incendió. El cielo se incendió. La ceniza se incendió. El humo se incendió. El fuego se incendió. Todo se incendió. Se incendió. Se incendió.